El pueblo tunero rindió tributo a los mártires de Playa Girón en el marco del aniversario 61 de la gesta que consagró el bautizo de fuego de la Revolución Cubana. El acto tuvo lugar en el Centro de Instrucción Provincial del Ministerio del Interior Rigoberto Batista Chacman y rindió homenaje a Abel Velázquez Caballero y Argelio Acosta Escalante, combatientes que fueron protagonistas de la primera derrota del imperialismo en el continente. El acto, presidido por las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, reconoció a los combatientes que integran la Unión de Jóvenes Comunistas y hoy asumen el legado de quienes ofrendaron su sangre por la causa revolucionaria. Nos eleva a un nivel superior, también nos propone y nos enseña cómo cuidar y defender a la patria revolucionaria, nos ayuda a formarnos como ciudadanos, como militares, como futuros militantes del Partido Comunista de Cuba. Las fuerzas del Ministerio del Interior desempeñaron un papel fundamental en la batalla contra la invasión mercenaria que encontró su derrota definitiva en Playa Girón. Como hace 61 años, los jóvenes asumen el reto de defender un proyecto social con los humildes y para los humildes. Joey Hernández González, LTV Noticias.